Saludos amigos, bienvenidos a su espacio Juan Melo Vlogs, en este chance, en esta oportunidad estamos compartiendo información interesante con ustedes, con todo lo relacionado a los eventos y las bodas, que son los eventos que más nos gustan. Queremos pedirles que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho, que le tengan la campanita y que compartan con nosotros toda la información interesante que tenemos semana tras semana. En esta oportunidad queremos hablar de algo muy interesante para las mujeres y es el peinado. Las celebraciones de boda tienen muchos elementos, el peinado es uno de ellos y la escogencia del peinado más apropiado para tu celebración es un elemento que no debes dejar al azar ni dejarlo en manos de la persona que está haciéndote el trabajo. Es importante que tengas en consideración algunas recomendaciones que podemos darte en este sentido para ayudar a que tu boda sea de una mejor manera. Es costumbre que durante las bodas realicemos una sesión fotográfica llamada preboda, que de hecho estamos dejando el link aquí de uno de los videos que hicimos anteriormente para que puedan saber de qué se trata si no lo saben. Durante la sesión fotográfica antes de la boda llamada preboda, con relación a los peinados, lo que buscamos es que este sea práctico, que sea cómodo y que se detecta las condiciones donde se va a realizar la sesión fotográfica o la ceremonia de bodas. Es importante destacar que el pelo es el marco de la cara y la forma como te peines va a influenciar bastante en las fotos que se realizan. Casi siempre en los lugares donde hacemos ceremonias, donde hacemos boda, en nuestra área que es costera, estamos en contra del mar, por lo cual la brisa viene desde el mar hacia la tierra y el pelo tiende a irse a la cara si está suelto. Siempre les recomendamos a las damas que trabajan con nosotros que se hagan peinados donde el pelo esté agarrado, donde tenga bastante fijador o de alguna manera no se les vaya la cara porque esto va a permitir que las fotos queden de una mejor manera. Hay que tomar en cuenta que dado las condiciones de calor, las condiciones del clima que tenemos en nuestras costas, en nuestro país, siempre es recomendable que los peinados que utilicen en estas áreas soporten brisa o estén adaptados a que ningún fleco ni ninguna parte del pelo se les vaya la cara. Es muy complicado trabajar con una novia, trabajar con una pareja donde el pelo se le va la cara, donde el pelo no se mantiene en el lugar que fue preparado en principio. Empezamos la sesión fotográfica, empezamos la ceremonia, la celebración con el pelo bien arreglado pero pasados algunos minutos, producto del calor, producto de la brisa, producto de las condiciones, el pelo no se mantiene y se hace muy complicado poder ponerlo en su lugar. Por esta razón siempre les recomendamos que adicional al peinado que lleven, lleven un fijador, lleven algunos pinchos, algunos ganchos, algún tipo de elemento que pueda ayudar que en el momento que el pelo no reaccione como debería mantenerse, se pueda corregir, se pueda ajustar. Siempre es recomendable que el peinado que se vaya a hacer, ya previamente la persona que le va a aplicar este peinado, lo haya practicado o lo haya hecho con ustedes, porque esto agiliza el tiempo. Hemos tenido celebraciones donde han habido retrasos de hasta dos horas, porque simplemente el peinado que la novia pidió no salía o no se podía hacer. Hay que ser realistas, si cuentas con un pelo corto, no pienses en un peinado de pelo largo. Si usas extensiones, tienes que pensar de la forma en que se pueda acomodar mejor, de manera que no sea visible. Y debes tomar en cuenta que cualquier aditamento que uses para el pelo, el pelo liso, el pelo suave, tiende a no mantenerse. Casi siempre nos pasa con mucha frecuencia que personas que tienen el pelo muy bueno, los ganchos se les salen, el velo se les va, se les cae, las pollinas cuando se sudan se les van a la cara. O sea que hay muchas condiciones que a veces por no tener esa experiencia cuando van a la celebración, cuando van a la ceremonia, cuando van a la sesión, nos vemos con la incomodidad del problema del pelo. Es muy desagradable, se sienten bastante mal las novias cuando nos enfrentamos a una situación donde ellas no pueden controlar esta parte. Es muy interesante contar con un peinado y algo adaptado a tu boda. Siempre es bueno hacer algún tipo de práctica, algún tipo de prueba previa a la celebración, de manera que este tipo de cosas ya se hayan probado y se puedan verificar antes de. Nunca está de más contar con una persona que tenga conocimientos para que pueda ayudarnos en este sentido, ya sea retocando, ya sea re arreglando, ya sea ajustando o poniendo las cosas de una mejor manera. Si tienes el pelo corto, es recomendable que hagas pruebas con tu pelo antes de ponerte extensiones. Si tienes el pelo largo, vas a usarlo de una forma que no estás acostumbrada, que busque la forma de hacerlo antes. Cuando usas extensiones, las extensiones tienden a alar, tienden a apretar, por lo cual es recomendable que tú lo hagas varios días antes para que el día que llegue la actividad no sea una molestia. El pelo realza tu cara, el pelo enmarca tu cara, por lo cual un peinado siempre va a hacer que reluzques más interesante, más bonita y te va más bella en ese día tan especial como es tu boda. Siempre recomendamos que cualquier tipo de ajuste o cambio que vayas a hacer, ya lo hayas probado antes para que estés consciente de qué vas a recibir y cómo te va a quedar. Queremos agradecerle por estar con nosotros compartiendo en este espacio. Pedirle que si no lo han hecho, que se suscriban, que le den a la campanita para que reciban las notificaciones y que estén pendientes a todos y cada una de las informaciones que estamos compartiendo semana tras semana en este espacio dedicado a ustedes. Chao y clic, nos vemos en las fotos. Chau. 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 Chau.